Y se le ha alabado la Princesa Corina El segundo concierto musical para Dani, Dani, Dani Producciones Ay Dios mío, por qué permite Que yo quiero ser quien tiene dueño Si en una de tus pantas dueño Es no codiciar lo ajeno, es no codiciar lo ajeno Quítame la vida, córtame la pena Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame la pena Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir ¿Cómo le digo a mi corazón que eres amor ajeno? Ay Dios mío, quítame la pena Ay Dios mío, por qué permite Que yo quiero ser quien tiene dueño En una de tus pantas dueño, es no codiciar lo ajeno Es no codiciar lo ajeno Quítame la vida, córtame la pena Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Para qué voy a llorar Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir Si tu amor no es para mí, para qué voy a llorar No vale la pena llorar por ese amor Gisela Para qué voy a llorar, ya no quiero llorar Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir Si nunca serás para mí Si, si, ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Bailemos, gocemos y cantemos Eso, ahora Si, ta, e, ta, y vamos, goza, eso Para la gente valiente, valiente, valiente Ayacucho, ayacucho, ayacucho Para Palma, Pampa, Zipia, Yochegua, San Francisco Eso, 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 eso Báilame como quieras, úsame como quieras, chinita bonita Eso, para mí, para mí, para mí, sí, 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 sí Y cómo baila mi gente bonita, de Huancayo Echa, 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 echa Juntan los generaciones Para consagrar nuestra música folclórica Gisela alabado La princesa Collina Y esto se lo debemos A Dani, Dani, Dani Producciones Pagarás Porque hiciste daño A mi triste y pobre corazón Pagarás Pagarás Porque hiciste daño A mi triste y pobre corazón Sé muy bien Sé muy bien Que tú ya no te quieres Pero sin mi amor Tú no vas a beber Vas a llorar Vas a llorar A llorar De dolor Vas a sufrir A sufrir Y sufrir Vas a llorar A llorar De dolor Vas a sufrir A sufrir Y sufrir Llorarás, sé que sufrirás Y pagarás el daño que me hiciste Sé que lo vas a pagar En la vida hay que saber ganar Y hay que saber perder Ronda Carvajal Canta, canta, Gisela Lavado Pagarás porque hiciste daño A mi triste y pobre corazón Pagarás porque hiciste daño A mi triste y pobre corazón Sé muy bien que tú ya no me quieres Pero sin mi amor tú no vas a vivir Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a sufrir, a sufrir y sufrir Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a sufrir, a sufrir y sufrir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si tu amor no es para mí Solo me quedo olvidarte Buscarme otro cariño ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si tu amor no es para mí Solo me quedo olvidarte Buscarme otro cariño ¡Princesa! 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 ¡Acolina! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Y dónde está la gente bonita de la Coya! ¡Cauca! ¡El Valle de Llanamarca! ¡Sí! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Bailando! 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 Y nuestra gente bonita de Juanuco, Gisela Para Juanuco, Juanuco, Juanuco ¡Bailando! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Uiga! ¡Eso! 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 Y como goza el Perú Con este segundo concierto musical De Gisela Lavado ¡Bailando! Yeah Gracias por ver el video.